No nos caeremos al agua. No, no tenga miedo, vamos. Las fiestas de fin de semana, las acompaña Radio Cadena Nacional, por sensora Nueva Granada en Bogotá. ¿Qué? ¿No va a venir aquí? Déjame que la abrace un poquito. Qué buena estás, qué buena. ¿Pero a dónde vamos por aquí? Ven aquí, está muy bonito. ¿Pero qué es lo que quiere, ah? Venga, Nuri. Mira, qué bueno. No hay nadie. Sí, ¿pero qué? Vamos a sentarnos un poco. Estoy cansado. No hay problema, no hay nadie. Siéntate. Siéntate.